Buenos días gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios Y ahora vamos con la reseña El día de hoy les traigo la reseña de la serie Marvel's Jessica Jones Temporados La cual me pareció que fue más fuerte del lado emocional que la temporada pasada La historia continúa un cierto tiempo después del final de la primera temporada En la que Jessica mata a Kilgrave Y es por esa razón que ahora la gente le pide que mate por ellos Hasta que Trish le presenta un caso que es inmensamente personal para Jessica Lo cual le pone en un curso de colisión con la misteriosa organización llamada AGH A mi lo que me gustó de esta temporada fue que el drama esté mejor hecho que en la temporada pasada Ya que te golpea de una forma bastante impactante en ciertos momentos que son los más claves También me gustaron los nuevos personajes los cuales llegan a ser bastante buenos por varias razones Pero sobre todo por lo humanos que llegan a ser Por último me gustó mucho el viaje que tuvo el personaje de Jessica Jones a lo largo de esta temporada Ya que como resultado de sus experiencias aprende una valiosa enseñanza que le hará una persona más feliz A mi lo que no me gustó de esta temporada fue que los primeros 5 episodios se sienten bastante lentos Sin embargo tienen un punto positivo que es poder observar harto trabajo propio de detectives Por esas razones yo le pongo de nota a esta temporada un 4.7 de 5 estrellas Por el haberme mantenido interesado en los primeros 5 episodios Y de ahí pasé a emocionado durante los siguientes episodios Yo se la recomiendo a las personas que les guste la serie sobre detectives De drama, de trillers psicológicos y de superhéroes Y bueno mi querida gente quisiera saber cual serie dramática es su favorita hasta ahora Por último denle me gusta a mi reseña, compartanla en las redes sociales Y suscribirse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics Y bueno eso sería todo por hoy, hasta luego, adiós